Buenos hermanos, muy buenas noches. Cuánto gozo hoy celebrar 12 de septiembre el santísimo nombre de María. María significa la elegida de Dios y viene de Miriam en hebreo, que es excelsa. O sea, hemos meditado hoy el nombre santísimo de María ante la cual huye Satanás. Tú ves a San Miguel del Ángel aquí en la imagen aplastando la cabeza de Satanás. Pues créeme, Satanás huye del nombre de María porque es la única criatura que tiene poder, Génesis 3.15, para aplastar la cabeza. Por eso aparece la imagen de María aplastando la cabeza de una serpiente. Confíate en el santísimo nombre de María. Di María cuando tengas tentación. María, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer nuestro examen de conciencia pidiendo perdón por todos nuestros pecados. Amén. 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 Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vino a la vida para que la muerte dejara de vivir en nuestra vida y para que lo que antes era vida fuera más muerte que la misma muerte. Vino a la vida para que la vida pudiera darnos vida con su muerte y para que lo que antes era muerte fuera más vida que la misma vida. Desde entonces la vida es tanta vida y la muerte de ayer tan poca muerte que si a la vida le faltara vida y a nuestra muerte le sobrará muerte con esta vida nos daría tal vida para dar muerte al resto de la muerte. Amén. Esto es la Santísima Virgen María en nosotros, hermanos. Ella es la Iglesia, María, la pureza en vuelo. Le pedimos la virtud de la pureza divina para que muera en nosotros toda muerte porque ella nos ha entregado la misma vida. La misma vida, la misma vida nos la ha entregado a ella. Por el sí de María, ahora ha entrado a nuestra salvación. Así, la muerte y la resurrección de Cristo. Tú ves a María al pie de la cruz y experimentas la esperanza, la fuerza también en medio del dolor. Y así, mi carne descansa serena. Con la fuerza, el testimonio de María, de su fe, mi carne descansa serena. Por eso rezamos en Salmo 15. Hoy jueves, eucarístico, sacerdotal. La eucaristía ha marcado el día de hoy, la adoración eucarística. Dile con toda el alma, hermano mío, hermana, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo, al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas. Y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi carne descansa serena. La primera carta a los tesalonicenses te da una palabra en el capítulo 5, versículo 23. Que el mismo Dios de la paz te consagre totalmente y que todo tu ser, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Esto te alegra. Tu ser, alma y cuerpo custodiado por el mismo. Él enjuga las lágrimas de tus ojos. Él te sostiene cuando vas a caer. Te cuida para que seas y vivas sin reproche hasta la parucía. La segunda venida del Señor. Ya esta palabra tú la puedes ir repitiendo. Parucía, parucía. Segunda venida del Señor. Que estemos preparados, vigilantes. Por eso rezamos. Ahora dile con humildad en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Dios, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo que restaure nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día. Así, fortalecidos con tu ayuda, te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escribir juntos. Descanso en ti, Señor. Descanso en ti. Recuerdas, por él, con él y en él. Ahora, descanso en ti, Señor. Ayúdale, puedes rezar así, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, los que están a tu lado, los abuelos, los nietos. Ayúdales a descansar en ti. Y por tu parte, ayúdame a descansar en ti, Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Recuerda, el santísimo nombre de María, poder pronunciar su nombre. Lo hemos hecho en el Santo Rosario. Por eso es una alegría profunda, hermano mío, hermana. Y con el nombre de María entramos a reposar. Salve, reina de los cielos, y señora de los ángeles, salve, raíz, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, agraciada, doncella, ruega, Cristo por nosotros. Amén. Ave María, gracia plena. ¡Feliz noche, hermanos!